Bien. En el primer ejercicio, si nos damos cuenta nosotros, vamos a utilizar la primera propiedad. La primera propiedad. ¿Por qué voy a utilizar la primera propiedad? Porque mira, 5 por 5 por 5. Bases iguales, los exponentes se suban. En el denominador, también bases iguales, los exponentes se suban. Entonces ponemos acá M. Utilizando mi primera propiedad. M va a ser igual. En el numerador, voy a tener, colocar una sola base. Y voy a sumar sus exponentes. En este caso es 10 más 4 y más 3. Y en el denominador, también, ¿no? Voy a poner la misma base y voy a sumar sus exponentes. Entonces, sería 7 más 8. Colocamos igual. Colocamos igual. Entonces, hacemos la sumatoria del exponente. En este caso, ¿cuánto sería? 10 más 4, 14 más 3, 17. Y en el denominador, tendemos, 7 más 8 es 15. O sería 5 elevado al exponente, 15. Ponemos igual. Bases iguales, también decimos, apropiamos explicado. Colocamos la misma base y los exponentes lo restamos. Entonces, finalmente, colocamos M. Sería 5, ¿ya? La diferencia es 2. M, entonces, sale 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Mi respuesta será la letra E. Bien. Eso es lo que yo tengo que trabajar, ¿ya? Borramos el otro ejercicio. Bien. En el segundo ejercicio, yo al inicio les indiqué, A elevado al exponente, M, M, más M. ¿Es igual a quién? ¿Ya? Cuando el exponente se está sumando, desagregamos en dos factores. De tal manera que A a la M multiplica nuevamente A elevado al exponente. Entonces, esta propiedad voy a utilizar en ese ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? 5 elevado a la X. Pongo un punto. Otra vuelta, 5 elevado al cuadrado. Más, menos, 5 elevado a la X, punto, 5 elevado al exponente 1. Todo esto, también desagregamos en dos factores. Mira, de 5 elevado a la X y 5 elevado al exponente 1. Ahora voy a utilizar el otro tema de factorización. ¿Qué indica factorizar? Sacar elementos comunes, elementos iguales. A ver, voy a observar en el numerador. Voy a cerrar en un círculo, ¿ya? Ese es el elemento que se repite. Ese es el elemento que se repite. Mira, acá hay dos números que se están restando. O sea, la resta separa, separa. Eso quiero que entiendan. ¿Ya? Entonces, mi factor común va a ser 5X. Esto va a estar detrás de un paréntesis. Ahora, la primera elimino. Me ha quedado 5 al cuadrado. Me ha quedado 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 5X ya está fuera del paréntesis. Ahora viene el signo negativo. También elimino porque está fuera ya. Y que me ha quedado el 5 elevado a la 1. Y todo esto está dividiendo 5 a la X. Que multiplica. Y a los menos ahí se multiplica. Pongo un puntito que me indica multiplicación. 5 a la 1. Entonces, mira, si se dan cuenta. Quiero que entiendan. Este paréntesis. Para mí, este paréntesis. Todo esto para mí es un solo número. Y esto es otro número. Acá se están multiplicando. Se están multiplicando. Quiere decir entonces que este elemento, como son iguales, se simplifican. ¿Por qué? Es como decir, 5 entre 5, 1. Entonces, nosotros simplificamos. ¿Ya? Lo simplificamos. Se van. Y pongo igual. ¿Ya? Igual. Ahora sí decimos. 5 al cuadrado para mí es 25. Pongo 25. Y 5 a la 1 es 5. Todo sobre 5. Es igual, si quiero colocar igual. La resta, ¿cuánto es? La diferencia es 20. Entre 5. Ahí pongo igual. Mi respuesta, entonces, ¿cuánto va a ser? 4. Marcaré la letra B. Entonces, yo lo que estoy utilizando aquí cosas. Estoy utilizando mis fórmulas, mis propiedades. ¿Ya? Estoy utilizando eso. Entonces, si a mí me dan ejercicio inmenso, sacan 20 al cuadrado. Igualito trabajo. No tengo por qué temerle a los ejercicios. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tercer ejercicio. Borramos y vemos el tercer ejercicio. Aquí, por ejemplo, observamos. Observamos potencia de potencia. Mira, ¿ve? 81 exponente 4 está elevado a la menos 5 y está elevado a la 0. ¿Ya? Mi primer trabajo es esto. Voy a hacerle un círculo. 5 a la 0. Sin el, sin el signo. Lo voy a cerrar sin el signo. Sin el signo. El signo no, el signo está afuera, por si acaso. Yo digo acá, 5 elevado a la 0, dice la fórmula. Cualquier número, letra elevado a la 0, es 1. Es 1. Entonces, yo pongo acá, 81. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Como está indicando el ejercicio, coloco 4. Menos 5. Pongo el, menos 1 sería, porque ya sería la respuesta, porque ya hemos resuelto. Ahora voy a hacerle un círculo, esa expresión. ¿Ya? Le saco al costadito y digo, 4 menos 1. ¿A cuánto equivale eso? Ah, es una fracción. Sería 1 sobre 4 elevado al exponente 1. Es igual 1 cuarto. Entonces, yo digo acá, 81. Si deseo, lo saco el paréntesis, si deseo, lo sigo colocando. No hay problema. Lo puedo colocar. Y acá me va a dar un cuarto. Ahora, acá hay una propiedad que les voy a indicar. Voy a ponerle la letra A, la base A. Quiero que entiendan, es una propiedad, la base A. ¿Ya? En su cabecita, que se llama exponente, le vamos a poner 1 sobre N. 1 sobre N. Me está indicando una fracción. Cuando a mí me indica una fracción, esto se convierte en raíz. La N me indica índice, ¿ya? Índice, ¿ya? La raíz cuadrada de N, o raíz de N nomás. Y la A se entra al subradicando. Y el 1 puede estar dentro, o como puede estar fuera. Puede estar dentro, como puede estar fuera. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, teniendo esa idea, yo voy a decir, ah, mira, a ver, pero si acá me da 4. La S4, ¿qué me indica? Raíz cuarta. Mira, raíz cuarta. ¿De qué número? Del 81. ¿Y qué exponente? 1 sale afuera. Igual. Alguien me puede decir, ¿cuánto es raíz cuarta de 81? A ver, hay tantos alumnos, ¿cuánto es raíz cuarta de 81? Cuando te dice cuarta, 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Porque dice, voy a ponerle al exponente 4. Cuando te dice raíz cuarta, dice que este número debe multiplicarse 4 veces. Mira, 1, 2, 3 y 4. Entonces, el producto 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. O simplemente 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Aplicando la propiedad asociativa me da 81. Ya, mira cómo esto. Entonces, la respuesta, vamos a marcar nosotros la letra C. Vamos a marcar la letra C. Entonces, de esa forma, se resuelve cuando hay potencia. Cuando hay cantidad de potencias, vas bajando uno por uno, uno por uno, vas bajando y llegas al final. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro ejercicio número 3. Ahora vamos a ver el ejercicio número 4. A ver. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, en este ejercicio, hace un momento les decía. Mira, acá existe potencia de potencia. Mira, potencia de potencia. Potencia de potencia. Hace un momento expliqué esto. Pero tengo que tener en cuenta, mira, primero, este paréntesis con este paréntesis. Ya lo voy a poner, ¿ah? Para diferenciar. Le pongo un corchete mejor. Lo voy a, ¿para qué diferencian ustedes? Le pongo corchete. 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 Muy bien. Pongo X al cubo. Ahora abro paréntesis. X al cubo. Cierro paréntesis. X al cuadrado. Ahora cierro corchete para diferenciar. Muy bien. Ese es en el numerador. Y en el denominador, ya pues yo puedo trabajar en el denominador. Mira, porque acá no tengo problemas. Mira, observen ustedes. Menos 3 multiplica 2 y multiplica menos 3. El corchete. El corchete, la llave, el paréntesis, me indica multiplicación. Quiero que entiendan eso. Entonces, yo coloco acá solamente X. Mira, coloco X. En el numerador le coloco para saber diferenciar. Le coloco X. Ahora, primero aplico ley de los signos. Mira, primero está menos y el otro está más. El 2 tiene positivo. Está así, mira, menos 3. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. Está más 2. Abro paréntesis. Está menos 3. Así me está indicando eso. Para que entiendan ustedes. Ahora, yo digo, menos por más es menos. Y menos por menos es más. Ahora, el producto, ¿cuánto es? 3 por 2, 6 por 3, 18. Entonces, el producto es 18. ¿Ya? Coloco 18. Entonces, positivo 18. Ahora, igual, N, ¿no? Pongo N es igual. Ahora, en el numerador, quiero que entiendan. Quiero que entiendan acá en el numerador. Primero, voy a multiplicar esto. Voy a eliminar este paréntesis. Primero elimino esto. Para que entiendan. Elimino esto. ¿Ya? Pues pongo yo, abro corchete. Y coloco X al cubo. Por. Ahora, ese producto, ¿ya? Ese producto, ¿cuánto es? 6. Y le cierro el corchete al cuadrado. Acá hay dos formas, joven. Colocamos X a la 18. Acá hay dos formas de trabajo. Quiero que entiendan. Ahora, yo aprendí bases iguales. Los exponentes se suman. O simplemente multiplico dos por tres, seis. Dos por seis, doce. Entonces, pero como yo veo bases iguales, le pongo acá yo. Igual. Bases iguales. Ya elimino. Yo voy a eliminar el corchete. Ya. Bases iguales, los exponentes se suman. Sería X a la nueve. Todo es elevado al cuadrado. Sobre X dieciocho. Igual. Sigo trabajando igual. ¿Ya? Ahora, aquí hay potencia. ¿Eh? Potencia. Se multiplica. Y dice, X es dieciocho. Y debajo en el denominador también X dieciocho. Como son elementos iguales, mi respuesta va a ser uno. Mi respuesta va a ser uno. Es como divido X entre X uno. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, acá lo vamos a poner en la letra B uno. ¿Ya? Mi respuesta va a ser uno. Uno. ¿Ya? Entonces, de esa forma, jóvenes, yo voy a trabajar el ejercicio. ¿Ya? De esa forma se trabaja. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a la número cinco. ¿Ya? Eso lo voy a pasar por YouTube. Lo van a ver ustedes. Y van a tratar de entender cómo se trabaja. Pueden verle cuatro, cinco, seis veces hasta que entiendas el ejercicio. Bien. En este ejercicio ya hemos estado. Explicado. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Acá hay un negativo. Se invierte, se convierte en positivo. Negativo, se invierte y se convierte en positivo. Bien. Entonces, comenzamos acá. M es igual. M es igual. Ya. Colocamos dos tercios. Todo está elevado al exponente uno. Más. Ahora sería cuatro. Porque tenemos que invertir porque hay negativo. Cuatro sobre tres. Todo elevado al exponente dos. Ahora acabo de trabajar potencia de potencia. Ojo, que el cuatro tiene exponente uno. Lo coloco uno. Y el tres también uno. ¿Qué quiere decir? Que esto multiplica al numerador y al denominador de sus exponentes. Mira, todo número elevado al exponente uno sigue siendo uno. Sigue siendo el mismo número. Entonces, sería dos tercios. Más. Ahora sí. Cuatro al cuadrado. Es dieciséis. Y tres al cuadrado es nueve. Ahora acá quiero que entienda usted. Yo puedo sacarle el mínimo común múltiplo. Pero hay un tema muy importante. Yo lo puedo hacer homogéneos. Porque el tres está dentro del nueve. Es su subconjunto. Está incluido. Entonces, si esto está incluido. El tres está incluido. Yo acá simplemente. Yo lo multiplico por tres. Mira, lo multiplico por tres. Al mismo tiempo al numerador también lo multiplico por tres. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice esto? Para yo tener dos por tres es seis. Y tres por tres es nueve. Más dieciséis. Dividido entre nueve. ¿Qué es lo que he llegado a tener? Fracciones homogéneas. Y por lo tanto, dice, se coloca el mismo denominador que es el nueve. Y el numerador se suman. Seis más dieciséis sería veintidós. Voy a buscar si existe esa respuesta. Vamos a ver si existe. Entonces, mi respuesta será la letra A. Si tú deseas, no sabes así, homogenizar una fracción, sacas el mínimo como múltiplo nueve, nueve veintitrés. Esa tres, dos por tres, seis, nueve, entre uno, nueve, dieciséis, que sale la misma cosa. Depende cómo el alumno veintiente. ¿Ya? Para mí más sencillo es poner homogéneas y me sale rápido ejercicio. Eso sería la número cinco. ¿Ya? Un ejercicio más. Y el resto que queda, cuatro ejercicios creo que queda, ¿ya? Es para ustedes como tarea. ¿De acuerdo? Que ustedes me envían eso. Aquí tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de esa expresión. ¿Ya? Yo tengo acá numerador y denominador. Primero voy a hallar el numerador. Siempre hay que trabajar por partes, ¿ya? Pongo acá numerador entonces. Voy a sacar el tema de lo que es numerador. El numerador para mí vale dos a la menos uno. Dos a la menos uno. Más dos a la menos dos. Primero resuelvo eso. Yo resuelvo eso. Ya. Hemos explicado hace un momento. Igual. Uno sobre dos, el ponente uno. Más. Uno sobre dos exponente al cuadrado. Igual. Un medio. Más. Más. Un cuarto. Ahora. Igual. Sigo colocando igual. Ahora tengo que entender que. Ah, miren, miren acá. Mira, el dos está dentro del cuatro. Entonces, simplemente yo quiero hacerlo homogéneas. Entonces, siete es cuatro. Yo le multiplico por dos al denominador. Lo multiplico por dos. Y al numerador también le multiplico por dos. Mi respuesta finalmente va a quedar entonces aquí. Dos cuartos. Más un cuarto. Y finalmente, ¿cuánto vale? Acá le pongo N. Ya. Le pongo N acá. Para mí N finalmente dice. Si son homogéneas. Ponemos. Sumamos el numerador. Sería tres. Y el denominador sería cuatro. O sea, ya me salió ese ejercicio. Ahora voy a trabajar el denominador. En el denominador me está colocando lo siguiente. Ya. En el denominador me está colocando lo siguiente. Es igual a dos a la menos tres. Dos a la menos tres. Más dos a la menos cuatro. Trabajo igualito. Negativo. Digo. Uno sobre dos al cubo. Más. Uno sobre dos. Dos a la cuarta. Es igual. Es igual. Un octavo. Más. Un dieciséis. Ahora la pregunta es. Cojo mi color rojo. Y digo. El ocho. El ocho. Está dentro del dieciséis. ¿Por qué? ¿Por qué está? Porque yo simplemente lo voy a decir. Es dos. Ocho por dos. Es dieciséis. También al numerador le multiplico por dos. Sí. Son homogéneas. Y mi respuesta va a ser dos sobre dieciséis. Dos sobre dieciséis. Más uno sobre dieciséis. Entonces, como yo tengo ahí. Simplemente lo pongo. Le pongo el denominador. Es igual a. Tres sobre dieciséis. Ahora yo voy a hallar R. Yo lo que quiero que, por favor, hemos estudiado nosotros en. En este. En aritmética lo siguiente. Dice. A. Sobre b. Entre. Entre. A sobre b. Entre c sobre b. Quiero que entiendan esto. Para mí es como decir. A sobre b. Dividido c sobre b. Entonces, yo voy a aplicar esta propiedad. Coloco a sobre b. A sobre b. ¿Y cuál es la inversa? ¿Cuál es la inversa de la división? Es la multiplicación. Pero yo hacer la inversa. Digo. A. C. D pasa al numerador. Y. C pasa al denominador. Entonces. Yo tengo lo siguiente. Tres cuartos. Divide. Porque es una división. Al denominador. Que es. Tres. Tres sobre dieciséis. Eso es lo que tengo. En vez de ser productos medios extremos. Digo. R. Es igual. A tres cuartos. Y esa división. Se convierte en multiplicación. A cambio de. Invertir dieciséis. Sobre tres. La simplificación. Tres con tres. Se van. Cuarta uno. Y cuarta cuatro. R. Finalmente. La respuesta es. Cuatro. Raíz cuadrada de. Cuatro. Y R. Para mí. Va a valer. Dos. Mi respuesta. Va a ser. La letra. ¿Ya? Entonces. Jóvenes. De esa forma. Yo. He explicado. Ustedes pueden. Observar. Y analizar. Ejercicio por ejercicio. ¿Ya? Y los cuatro restantes. Por favor. Me la envían. Ustedes. Como tarea. No. 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 Gracias.